El desayuno, nuestra parte favorita del día, es el momento perfecto para comer algo bien poderoso y salir de la casa. Ay, pero ¿cuál será el más bueno? ¿El de la panadería? ¿El clásico de todas las mamás? ¡Qué rico esos desayunos interminables, no! ¡Es verdad! Quizá la pregunta no es cuál, sino dónde. Y ahí llega el verdadero dilema, oye, ¿dónde estará el desayuno más delicioso de Colombia? Bueno, pues le llegó la hora de averiguarlo, porque este Día Mundial del Huevo vamos a salir a buscar a los más cracks, a los que saben, a los verdaderos tesos del desayuno. Para buscar a los más tesos, vamos a armar un equipazo de tesos. Cinco influencers que probarán las recetas más nutritivas con huevo en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. Oiga, pero ¿cómo funciona toda esta joda? Vamos a visitar con nuestros tesos a los mejores desayunaderos de cada ciudad para probar las mil opciones que tenemos de desayuno los colombianos. Que la repita con huevo, el bistec a caballo, el calentado paisa, huevos pericos, mejor dicho. Desde que tenga dos huevitos en el plato, todo se vale. Después de probar todas las recetas, vamos a elegir un teso por ciudad y los coronaremos como se debe. Oye, mami, nosotros estamos más que listos, estamos ready. ¿Y ustedes?